¡Suscríbete al canal! En conferencia de prensa, Ernesto Contreras, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, informó que la elección de películas estuvo a cargo de un comité integrado por 203 personas, cuyo voto fue certificado ante notario público. Roma, que recién ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, fue seleccionada entre 13 películas inscritas para representar a México en la 91ª. Entrega del Oscar y entre 12 para la edición 33 del Goya, a realizarse en 2019, mediante un video. Alfonso Cuarón, quien se encuentra en Toronto, Canadá, donde hoy presentan la cinta, se dijo satisfecho y honrado por esta elección, y reconoció la colaboración de todo el equipo de producción, la mayoría mexicanos. Gracias a la Academia y a todos los votantes por darle a Roma la oportunidad de representar a México en el extranjero, dijo Cuarón, quien en 2003 obtuvo el Oscar a Mejor Director por su película Gravedad. Al anuncio de esta selección, en Ciudad de México se dieron cita al productor Nicolás Celis, quien informó que en las próximas semanas se darán a conocer las fechas de estreño en salas y también en plataformas digitales. Por su parte, Eugenio Caballero, quien participó como director artístico en esta película, dijo que se trata de una producción que recrea el México de hace 50 años a partir de la memoria de Alfonso Cuarón. El reto fue hacer una película con mucha verdad. 50 años son muchos y la ciudad ya cambió, es distinta, entendimos que podíamos hacer en locaciones y que recrear desde cero, punto, 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 fue un proceso largo, pero aún así, habría que conservar esos detalles que Cuarón recordaba, compartió, visiblemente emocionado, detalló que construyeron sets grandes y utilizaron técnicas que aprendieron en materia digital. La cinta fue filmada en calles de Ciudad de México, y para recrear la época, la producción hizo una extensa investigación histórica para mostrar con fidelidad la sociedad, y el contexto del México de los 70, sobre su participación en el filme, la actriz Marina de Tavira expresó su orgullo por ser parte de una historia que está inspirada en las mujeres que criaron a Cuarón. Es un tributo a las mujeres que son heroínas de la vida cotidiana, a esas mujeres que son cabezas de familia, y que sacan adelante a los niños con ayuda de otras mujeres que resultan invisibles, pero que en esta película las podemos ver con mucha luz, indicó. En su oportunidad, las actrices Yaitza Aparicio y Nancy García destacaron que este largometraje aborda varias temáticas, entre ellas diferencia de clases sociales, el género y la raza, por lo que esperan poder influir en que cambie la concepción de estas clasificaciones, y se respete y valore más a las mujeres y a las culturas. Multimedia en el siguiente link podrás encontrar el mensaje de Alfonso Cuarón, y su agradecimiento a la Academia de Cine Mexicana https2.com. www.radit.ly-2kufco